Por el recibimiento y por las atenciones por ahí al presidente municipal, gracias. Vamos a irle avanzando, se llama Los Cinco Burros Cargados. Los carguerientes sacan y yo no me se arreglar, las puertas van como apurando y de su bestialidad. Para fingirte que no es que no, no cambió mi semplante. Fue los de amigo y amigo, así de que algo manda, le digo, pase y lleno, y besé de algún variante. Apenas se me ha cruzado y una bolsa se cayó. Como era de siete kilos, la carga se dio del avión, que me dejó de estar el comandante, moriendo amigo que es un todo mar. El zacate está pesado y se quería de la guerra. Por eso, monte a una piedra y le eche a quien me borrar, que acoló un peado, otro lado, la carga ya va a tomar. Yo soy de la sierra, padre, nunca lo podré mirar. Debeberos corrales de piedra, ay qué bonito lugar Que le haga la alma completa, para bien cerrar sin aguantar Eres oficiales peligroso, mi nombre lloró Hay que investigar siquiera, nunca la cesaba del sol Ni haber testigo de ustedes, ni verás el por su adensivo Y otra vez se quedó con cinco burros cargados Otra vez nuevamente para licenciado Gilberto Solano Arriega, primer presidente indígena del Tlapa de Comuncorro, Salaxala Ahora pues licenciado Epifanio Solano, también saludos